Hace 22 años trabajando para la provincia con una dirección de minoridad y familia. O sea, mi paso siempre es un trabajo social, lo que hice toda mi vida. Así que para mí no es nada nuevo, manejo todos los programas, así que desarrollo social hace más de 20 años. Así que es un desafío en que ahora no tengo solamente Villa María, sino todo el departamento de San Martín. Y bueno, los intendentes los conozco todos y todos me conocen. Así que más allá trabajando en conjunto por todas las políticas sociales para que les llegue la gente, porque creo que esto es de la gente y para la gente. Más allá de cualquier diferencia política, el ministro lo ha dicho, esto desarrollo social y la provincia se debe a cada ciudadano cordobés. Entonces estamos trabajando para eso, para que en conjunto con todos los equipos técnicos de municipalidades, organizaciones civiles, y nosotros podamos hacer que estas políticas lleguen a la gente que necesita. La ex subsecretaria de desarrollo social de Villa María, Rosa Cámpora, participó del programa Municipios en Acción, pero ya como representante en su nuevo puesto, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Habló del paso entre dos gobiernos totalmente distanciados en la actualidad. Son disputas políticas, como usted mismo lo dice. Diferencias son las diferencias entre personas, pero todo esto no tiene que llegar a la gente, a la gente le tiene que llegar la solución. Y yo trabajo día a día para que la solución llegue a la gente. Si las diferencias que tenemos entre las personas le va a afectar a la gente, entonces no estaría siendo una buena técnica ni no una buena política. Entonces las políticas se hacen en conjunto. Creo que la palabra es el entendimiento. El intendente sabe de mi salida, porque yo lo he hablado anteriormente con él. Aprendí muchísimo estando dentro de un ejecutivo. Y como aprendo todos los días en mi vida diaria de la gente. Yo creo que nosotros los políticos, más allá de las diferencias personales que podamos tener, no tiene que afectar a las políticas públicas para que llegue a la gente. Gracias. 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 Gracias.